Alciniega, papi J, ahora sí se jodió todo. Tú no sabes de tabar. Esto es Pabucano, de programaísimo. Tenemos las mujeres y los bolsillos full. Noto bull, noto bull. Si te pasas con nosotros, te paseamos en el baúl. Noto bull, noto bull. Ellos se buscan, pero de boca. Tienen mujeres, pero de boca. Que están sonando, pero de boca. Ese tipo, nada más es de boca. Noto bull, hacemos del bolsito más repul. Mi bolsillo lleno de papeletas, verde y azul. Pasaporte americano, pa pasearte en el avión. Sin compromiso, porque yo no cajo esa presión. Papi J, luces, mujeres, cámara acción. Soy el prote en la película, el prote en tu habitación. Complaciendo peticiones, pónteme en posición. Voy a ejecutarte, perfecto, dembow, la combinación. Papi, papi, ¿dónde verás? No te gusta, papi. Y aquí hay un papi que dice dónde está. De la casa, una vaina maraca. La gota musical representando. Ven que lo que activo es pa' que te ponga. Tú, tú, tú. Esto es pa' que tú lo pases. Pa' que te coge. Pa' que tú lo ingrores. Lo prendas y te lo fumes. Como tú lo mates, te pongas roto, tú, 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 tú. Como tú lo mates, te pongas roto, tú, tú, tú. Como tígueres, cuero y sicaria, que se juntan con la toca, que son locas con la punta. Y bebé, rico y a la roca, duele, asombra, bandola. Me soba, no soy pistola. Tiene la batata, saco, chato. Es un mojo de pasola. Me tiran, son palomos. No quieren pa' comprar robo. Porque nadie deja un clave por peso. Porque no soy loco, es duro como el tuas ojo. Viste chicle, es un mojo de pasola. Es que con tu tema, pato. Porque siempre es loco. Ellos me quieren llegar porque soy el que tiene la vaina. Lo, tú, tú, tú. No me sobran, llegan más de mí porque siempre estoy roto. Lo, tú, tú, tú. Dejad a los fierteles y matalos pa' que te pongas. Lo, tú, tú, tú. Una vaina para el coco. Lo, tú, tú, tú. No, pa' que tú lo goces, pa' que te cures, pa' que tú lo goces. No hay vaina y te lo cumes. O, tú, tú, lo mates. No pongas ru, tú, tú. O, tú, tú, lo mates. No pongas ru, tú, tú. Ru, tú, tú. Rú, tú, tú. Vamos, tú. Y un ru, tú, tú. No, 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 no. Tú y yo. Y se pase, y se pase el reto. Porque aquí estamos con el reto. Estamos ligando en el reto. A ver, el videjito ya está en el reto. No pongas ru, tú, tú, tú. Yo estoy ru, tú, tú. Tu huevo de ru, tú, tú. Para bailar. No, 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 no. Tú no estás ru, tú, tú. Yo estoy ru, tú, tú, tú. Y, y, y. Yeah. Y, y. Y, y. y ahora cada vez que él le ve se crece pero mira que merece porque no te merece a la mayoría de los que se miran pero con el celular yo te grababa él no paga el frot y se quillaba mientras tú imaginabas que era yo cuando él te me vaciaba yo sé que te juntas la loca por la cena pero te apagás, tocándome por los celos no vemos papá, yo te estoy y tú te estoy y 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 nos pasamos la manita sí, algo y para la mota musical donde está, de lo que es, yo no lo estoy y ustedes de lo que es para una movilita sí, esto es a ver una voz veniente sí sí, y yo te estoy y yo te estoy y yo te estoy yo me tiro para que se me viene un perfume más bonito son como este de veniste, se me tiraron el agua por el lado lo que yo tengo tijao yo la caray en el suerte un hijo tu madre dice, mi mamá, voy a ti morir mi mamá, voy a ti morir si, 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 si 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 si, si si, si si, si si, si si, 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 si si, 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 si yo te reflejo y me doteo tu novio se sotre botas como la eco no olvides la cara de miseria involucra este contigo me doy pac门, me dices en si te gusta lo que te mando luego que haga, te vas a ir cuando te puse, me mando en pregunta vamos a dirt a la parena que no me puse, me mando en cuenta yo te duele lo que te puse y te buscí de punta, punta pienso, pienso que no te he firmado pienso, pienso le vamos a potizar y eso, y eso, y eso, y no te imaginas la mami que rechazao y eso, y eso, esto estoy firmado, que ya estamos botizados siempre por un grabo, yo sé que a ti me voy a jugar un buenito en la mano yo me sigo para la calle, que me cuerpo más bonito, tu mujer me venía y dice wow me fui yo para la calle, que me siento mi chico, yo me voy a botizao yo me sigo para la calle, que me cuerpo más bonito, tu mujer me venía y yo me he soñado porque yo sabía que me hipotizao, no aprendí a hacer nada así yo quiero saber que los hombres a mí, yo quiero saber si dos veces son mi hija que van conmigo porque saben que soy un taní sé que tú te despego, yo no voy a ser, sé que te gusta por eso que te ves serio creo que eres mi amiga y te la caeré en empeño, no entiendo que no te prego con el camaquito es negro, tú sabes que tú que te mames, yo me acerco contigo yo me interro y me desinterro, y el amigo te caerá en el trabajo con ellos yo no puedo hablar de loco, contarte que me voy a poner con mi papá que le sale arating ¿eh? si no te vas a quitar venga si te hago, venga de mi alguno y pato y loco, vuelve a una de gente, que es tu team no te va a quitar venga si te hago, venga de mi alguno y pato yo me he leo pa' la calle que me cuerpo más bonito, tu mujer me venía y se vao yo me he hecho purlao porque ella sabe que yo te limonizao yo voy a dejar que me tengo en un hombre bonito, tu mujer me venía y se vao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!